Ya debe empezar. Ahí está. Y, ok, Oli, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a Teli. ¿Cómo estás, Raúl Gémeneses? Muy bien, gracias por invitarme a tu programa, que es nuestro programa en realidad. Pero hoy tenemos una invitada muy especial, amiga que queremos mucho, Buena Onda, siempre apoyado a la comunidad LGBT. Entonces, pues muy contentos, ¿verdad? De estar aquí con Regina Blandón. Hola. ¿Cómo estás, Raúl Gémeneses? Ok. ¿Qué quieres empezar en este podcast? Soy muy fan de Teli y muchas gracias por la invitación. Se está cortando. Dios mío. Sí, siento que... Todos nos congelamos. Ahí está. Ya, de repente todo se volvió súper robótico. Pero bueno, nada, bienvenida. Gracias por estar... Ya estamos bien. ¿Estamos bien? Ya. Ya. O voy por un eternet. Ok. No, yo creo que te oyes bien. Sí vuelve a pasar ya, pero yo creo que estamos bien ahorita. Ok. Va. Ok. Bueno, pues nada. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Así que es la primera vez que te tenemos aquí. Y nada, estamos aquí para hablar de amor romántico. Que creo que es un tema al que nos llevamos muchísimo en llegar, a pesar de que está súper presente en los medios mexicanos, está súper presente en las películas, en las telenovelas y demás. Entonces, creo que hay que empezar por definir qué es el amor romántico, ¿no? Entonces, el amor romántico, pues es este modelo... Es peligroso, chicos. Es una trampa. Es una trampa total. No, y esa parte... Esa cosa como de gaslighting y grooming y demás, de que uno tiene que... No, que por amor hace locuras, como Will Smith, entonces hay que apuntalarlo y saber que todos lo tenemos internalizado porque telenovelas mexicanas y Disneylandia, oigan. Totalmente. Y pues así fuimos creciendo, pues aprendiendo, más bien como que se nos enseñó qué será lo que era el amor, ¿no? Como este amor idealizado, ¿no? Este amor en el que, pues, todo lo puede, ¿no? Como de, mientras tengamos amor, aunque seamos, ¿no? Este... No sé, cualquier cosa, ¿no? Como que no tengamos que comer, pero tenemos amor. Entonces, ya con eso estamos bien. Y, pues, no sé si tú tienes una definición, Pablo, o quieres que yo me vaya con una cosa que tengo por acá. Pues es una definición que yo, pues, ¿qué hice yo, no? ¿Qué hice yo? No está respaldada por absolutamente ningún escritor ni teórico, pero yo lo definí como, pues, el modelo que nos contamos del amor, ¿no? La construcción que nos indica qué es y cómo se ve, cómo se vive el amor. Lo que nos dicen las series, las telenovelas, las películas, etcétera. Es decir, todas esas prácticas que nos han enseñado a través de los medios y por medio también de herencia familiar que, pues, que nos indica qué es el amor, ¿no? Sí, yo tengo una cosa que dice, entrega total a la otra persona y hacer de la otra persona lo único y fundamental de la existencia. Que eso es como, pues, ya cuando caes, porque hay mucha gente que hasta se olvida de quiénes son ellos o de qué es lo que quieren hacer o sus ideales, propósitos, etcétera, en la vida por amor, pero en realidad es como por cambiar por la otra persona, ¿no? Yo creo que un ejemplo básico con el que fuimos creciendo y que además se ha permeado mucho del producto audiovisual en México ha sido vaselina, ¿no? Como esta idea de tener una Sandy y un Dani donde, pues, en realidad son como, pues, están haciendo mucho daño pero no lo ven y al final ella cambia para complacencia de él, ¿no? Sí, luego se empieza también, además de sin amor no hay nada, también una parte se muestra como codependiente, absoluta, entonces no, si no está la otra persona, el mundo no funciona y uno no existe y entonces sin la presencia de esa persona no funcionan, o sea, soy un desastre cuando tú te vas de casa, ¿no? Lo cantamos y todo, güey, entonces lo tenemos bien, bien, este, arraigado. Que además, qué bueno que tocas ese punto, Regina, porque yo quisiera preguntarle a Led 2 cuál fue la primera representación que vieron como del amor romántico, porque justo a mí me parece que el amor romántico además también, pues, el amor romántico también es, entre otras cosas, pues, un mecanismo de manipulación muchas veces hacia las mujeres, ¿no? O sea, creo que es un mecanismo de misoginia total y qué curioso y qué chistoso que hablaste de esta canción de Timbiriche porque me parece que responde tal cual a esto, ¿no? O sea, esta canción te habla de cómo básicamente este güey se vuelve un pusilánime cuando la mujer no está en su casa, cuando no está en su casa, este, ¿no? Y pues básicamente, digo, no que tenga absolutamente nada de malo, este, pero era, pues, la, 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 deja tú la empleada doméstica, era la esclava de esa casa, ¿no? Total. Y aparte ahí está la manipulación que dices de, si tú no vuelves, yo soy un desastre, güey, tienes que estar ahí. Yo creo que, hablando de la representación o de lo primero, yo fui infancia Disney absolutamente, o sea, si mis papás querían dormir una hora más, ya nos enseñaban al VHS a regresarle para poner el VHS y dormir un poco más. Y mi película favorita cuando era pequeña era La Sirenita, por eso tengo el pelo rojo, ¿no? Pero, güey, es violentísimo. La Sirenita dice, no estoy a gusto con mi vida, ni con mi papá, ni con mis hermanas, y me enamoré de este chico y voy a perder mi voz para tener piernas y gustarle y conquistarlo porque él es lo que quiero y lo único que me va a salvar de este infierno submarino. ¿No? O sea, sí, definitivamente, pues, este, La Sirenita yo creo que también, o sea, sí, sí, fue de las cosas que primero yo vi que, pues, como que hasta lo veíamos muy normalizado, ¿no? Como el de, ah, si ella quiere ser humana, pero pues en realidad quería ser humana porque está enamorada de este hombre que ha visto una vez en su vida, ¿no? Que ya tenía una estatua y ya se veía casada, este. Ahora bien, el príncipe Eric es el más guapo. No la culpo, no la culpo. Y tenía perro y tenía un barco. Ya tenía cosas que, sí, no, lo que voy es como, me parece muy fuerte, sobre todo en La Sirenita, como el que hasta pierda la voz, ¿sabes? Como el de, eso no importa, ¿no? Hasta hay un diálogo de Úrsula que le dicen, eso no importa, te ves muy bien, no olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente. Y ahí empezaron, pues, todos los, 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 los 500 pesos del psicólogo, porque, porque sí, ¿no? Son, son un buen de, 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 statements de, ¿cómo se dice? Como, como estatutos que nos fueron marcando, pues, cómo deberíamos ser. Sí, güey. Y la verdad es tener pareja. Claro, la ve y la bestia. Y justo, yo creo que la mía fue Vaselina, era la película favorita de mis papás y ahora entiendo por qué se separaron cuando yo tenía ocho años. O sea, sí, ¿no? Este, esta cosa de, él quiere una chica que no soy yo, entonces yo tengo que transformarme para ser la pareja que él sí necesita. Tal cual, sí. Y, y la verdad, todos hemos tenido ese, como querer ser para la otra persona, o por lo menos yo, mi, 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 mi pasado, ¿no? Mi educación y demás fue muy católica. Yo iba en la escuela de legionarios de Cristo y, pues, todas mis amigas que se casaron a los 21, o sea, ahorita somos 15 en el grupito o en la bolita, como le decíamos, y hay 25 bebés. O sea, sí, sí ha sido como debe de ser, y entonces te casas y entonces hijos y tal, y esta poca madre y mis sobrinos, sobrines adquirides son lo máximo del mundo, pero sí, mi, 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 mi educación fue muy formal y muy como tenía que ser y a donde tenía que ir. Y yo sí recuerdo de haber hecho cosas por amor o para, para ser la chica que él espera muchos años, muchos, muchos años y nunca me di cuenta. Sí, o hasta que la sociedad espera, ¿no? No, porque en realidad yo tenía, bueno, a mí me encantan las telenovelas y por ahí me enteré de que en algún punto se hizo como un estudio en el que si la telenovela tenía la palabra amor en el título, ya era como, pues, como garantizar cierto público, ¿no? Como el día, pues, mira, por lo menos le van a ver dos millones de personas o lo que sea. Y entonces, pues, claro, que recapitulas y dices como, claro, estás destilando amor, un refugio para el amor, amor real, barrera de amor, triunfo del amor, el nombre del amor, todo. Pero justo al llegar en el nombre del amor, ahorita que estaba estudiando para este podcast, dije, en el nombre del amor, o sea, todo es válido siempre y cuando lo hagas en el nombre del amor. Perdón, Pablo. No, 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 está bien. Es que estamos hablando de un montón de puntos que son bien interesantes y que quisiera como diseccionar porque, porque, porque sí, hay mucho que sacarle a todo esto que estamos diciendo, ¿no? O sea, para empezar, estamos hablando de Disney y luego tú, Rulas, te fuiste a las telenovelas y creo que habría que empezar por decir que, pues, muchas veces las telenovelas son tropicalizaciones de, de, de películas de Disney que vimos antes, ¿no? Esto que decías, Regina, de, de la sirenita es, eh, fortísimo, ¿no? De hago todo y cambio, eh, y, y es que yo creo que todos lo hemos, si no todos, la gran mayoría hemos, este, pues, hemos caído en eso, ¿no? En qué hago, cómo me acoplo, cómo le hago, cómo soy la Sandy de este Dani y cómo me cambio para, para ser suficiente para, para, para esto, ¿no? Creo que otra, otra de, otra de las premisas del amor romántico, eh, y, y que creo que la sirenita es un gran ejemplo de ello es, eh, que el amor todo lo puede, ¿no? Que el amor todo lo puede y ahí lo podemos ver también clarísimamente reflejado en un montón de telenovelas mexicanas, o sea, llámese, es, yo diría que la mayoría, ¿no? En todas estas telenovelas en donde tenemos este conflicto, eh, de clases, en donde por una cuestión de clase no, no pueden estar juntos los protagonistas, ¿no? Como, pues, hay un chingo, ¿no? Mari Mari, Sergio Santibáñez, este, eh, Amor en Custodia, etc, etc, todas esas telenovelas responden a esto de, el amor todo lo puede y todas estas trabas que nos están poniendo nuestras, nuestra, nuestra posición socioeconómica, pues, no importa al final, ¿no? Lo que está muy cañón es que ahorita, eh, o sea, que se siguen estrenando con el, el mismo, el mismo, el logline, es la chica que vino del campo, que viene tal, que se entera que ahora es rica y entonces, ahora sabe lo que es tener el poder mientras se enamora del rico, que entonces, o sea, ya basta, güey, ¿por qué? Y todo, y vemos lo mismo y lo hemos visto años y años y años y años y nos sigue haciendo un daño horrible. Sí, claro, ahora ya no se llama, eh, todo por amor, pero ahora se llama amo despertar contigo, ¿no? Que es la misma cosa, no más que tropicalizada. Y sobre todo esto de, eh, que hace rato que decían como de, sí, cambiar, y no sé si solo por la pareja o por el hecho de no estar sola, o no estar solo, ¿no? O no estar sola, pues. O sea, como que nos, la sociedad está diseñada para que vivas en pareja, estés en pareja, todo ser de dos, ¿no? El dos por uno, el cine de dos, este, ven con tu pareja, no sé, todo, y pues con tal de pertenecer y no estar como ahí solito, como, como nada, dices como, pues sí, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que cambiar en mí? Estoy dispuesto, ¿no? Y siempre vemos a la protagonista, eh, hablando como de, de que le habla a las mujeres, llore, y llore, y llore, y llore, sufriendo por amor, y nos enseñan que el amor, si no se sufre, no es válido, o que, o que no es pasional, o que no es real, y que, y, 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 por ejemplo, la madre sufrida, y, y, o sea, toda una cadena de mujeres que, que sus hombres, o es el malo, o es buenísimo, pero no pueden estar juntos, o es, o sea, todo va alrededor de sus parejas, y, y nunca en años, y años, y años, lo que tú dices, siempre se está mejor acompañado, al parecer, en todos lados, o sea, todo tiene que ser, porque, ¿qué te pregunta quien sea siempre? Oye, ya ahorita tienes novio, novia, novia, este, oye, ¿y pa' cuándo los hijos? Oye, ¿cuándo se van a casar ustedes? O sea, todo va diseñado a que siempre estés en pareja, entonces, esa necesidad, pues sí, te, 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 te puede llevar a, tal vez, no hacer lo que realmente quieres, ¿no? Claro, o a mucha frustración. De verdad, tendríamos que hablar que la mayoría, yo sé que hay algunas excepciones, y tú eres mucho más doctor en el tema, Rulas, pero, pues yo te diría que el 98% de las telenovelas tienen, tienen que ver con una historia amorosa, ¿no? Y en donde, pues no nada más es una historia amorosa, sino que además, siempre es una cuestión, este, pues, de una pareja heterosexual, obviamente, siempre vemos relaciones cerradas, vemos el mandato muy marcado por varias cosas que ya se han mencionado acá, como esta cuestión de que, eh, se vale sufrir cuando es por amor, que el amor todo lo puede, este, entonces, eh, claro, pues así, tal cual como dice Regina, o sea, no es de sorprendernos que, pues bueno, que, 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 pues que estamos sobrepoblados, ¿no? O sea, no, pues sí, que, 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 porque además otra cosa que, que es, que está muy marcada en las telenovelas, y, y que, que también responde mucho al amor, al amor romántico, es que el último fin del amor es el matrimonio, ¿no? Que el amor está basado en el, el matrimonio, y esa es la aspiración. Entonces, claro, entiendo a las, a las mujeres, este, eh, que, pues sí, que piensan que, que la, que el último fin es casarse, y lo que sigue es tener hijos, hijos, hijas, hijes, ¿no? Sí, pues la chica de Tinder, Tinder, Swindler, o esta chava decía, yo soy amor Disney, o sea, yo lo que quería era encontrar el amor siempre y para siempre que sea, eh, que por fin encuentre yo a mi príncipe azul. Y después de lo que le pasó sigue en Tinder tratando de encontrar un príncipe azul, es que es lo que es brutalmente sorprendente. Sí, eh, es lo que, o sea, como retomando un poco lo que dice Regina, eh, esto de, eh, si tú no estás sufriendo como la protagonista del producto eduicial que viste, no estás queriendo lo suficiente, ¿no? A lo mejor no estás haciendo lo suficiente. Y me llamó mucho la atención de cómo también, pues, marca, eh, sí el rol de, eh, una mujer, ¿no? Como, sobre todo de una mujer, porque siento que son como las que más se trata ahí de, 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 de arreglar, ¿no? La cosa. Como, por ejemplo, que el papel de la mujer protagonista en la televisión, pues, uno de los, de los puntos es que debe ser virgen, ¿no? O sea, hay muy pocas novelas donde la, pero la protagonista tiene relaciones con otra persona, con otro hombre que no sea el protagonista, ¿no? O sea, si tiene relaciones sexuales, solamente es con el galán principal, pero, a diferencia, eh, el protagonista hombre, él sí puede estar cogiendo, de hecho, como que siempre traen ahí como otra novicilla o lo que sea, con la que cogen, porque, porque la otra le pone algo en la bebida, porque ellos son unos santos, entonces le pone algo, entonces se acuesta con la otra, le toma fotos, se lo manda a la protagonista. O sea, esa historia nos la hemos seguido muchas veces, pero muy pocas veces vemos a la mujer protagonista teniendo una vida sexual plena con diferentes parejas, ¿no? Y siempre tiene que ser esta chica justo ingenua y que no sabe de la vida, y entonces el hombre llega a enseñarle de, no, así son las cosas en la ciudad, ¿no? Y, y la, y el opuesto de, de mujer, o sea, lo que te ponen como comparación es una pinche loca, y una mala, y una así, este, o sea, no hay un punto medio en el que sea normal, este, alguien, güey, es, o, o, o blanco o negro, y es brutal, porque, por ejemplo, mi abuela sí es de, ¿cómo vas a tomar cerveza así? Eso es de hombres, mi hijita, o sea, ¿y por qué vienes así vestida, me entiendes? O sea, de lo que, lo que es ser una niña bien o no. Entonces, o eres una envenenadora, este, maquiavélica, cachahombres, o vienes del campo sin saber que es un celular, güey, o sea, digo, no, 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 en ese sentido, pero en, en un desconocimiento del mundo absoluto, pero absoluto. Y eso termina, pues, totalmente deshumanizando y reduciendo a las mujeres a ciertas cajitas, ¿no? O sea, vuelve a las mujeres, pues sí, las encapsula y las pone dentro de cajitas muy, muy, muy limitadas, en donde me parece muy interesante lo que dice Regina, de, ¿respondes a este tropo o respondes a este tropo y no hay otra manera de ser mujer, no? Y de nuevo, pues regresamos a esta cosa muy binaria de, las mujeres o son, o son santas o son putas, ¿no? O sea, o son las putas o son las que potencialmente pueden ser la madre de mis hijes y con quien me puedo casar y a quien sí voy a respetar. Entonces, bueno, o sea, otra vez vemos al amor romántico siendo un instrumento total de la, de la misoginia, ¿no? Y hablando de los roles que se le da a los hombres y a las mujeres, creo que otra cosa que responde al amor romántico es esto de los celos, que si no te cela no te quiere, ¿no? Que si no te cela no le importas. Y muchas veces, regreso a lo que decía Regina, de la mujer que cela, pues es una loca, es una intensa, este, ¿no? Mientras que un hombre que te cela, pues es algo visto incluso como romántico. Te quiere, te cuida, ¿no? Te está protegiendo, le importas. Sí, yo tengo, perdón, yo tengo una observación con eso y es que existe como también este tropo en las telenovelas de esta pareja que medio se odia, medio, ¿sabes? Como se cela, se hace en la vida como medio de cuadritos, pero realmente se aman, ¿no? Así como Mia Colucci y Miguel, ¿no? O Roberta y Diego, o Itati y Pedro Fernández, ¿no? O la Barbie y el guardaespaldas, o sea, como que esto es como que tienen pique, pero en realidad quieren, como estos niños en la primaria que se molestan porque realmente se gustan, es como esto que yo veo. Y en las películas y nuestras comedias románticas en las que he participado en María, de pronto ya no estamos, yo creo, en una época en la que alguien se porte así de estúpido, o sea, de teniendo esas reacciones de, bueno, y entonces como a mí me gustó y ahora le voy a planear su boda para que todo le salga mal. Es como, o sea, ya tenemos que ver en la pantalla cómo ser responsables afectivamente, güey, o sea, de, oye, me lastimaste, te sigo amando, este, ¿por qué no lo platicamos? ¿No? De, le voy a meter popón en su pantalón y entonces él no se da cuenta que trae popón, o sea, ¿sabes? En parte llegan a esa, a esa cosa ridícula de que, ok, sí, riámonos, pero inteligentemente, ¿no? O sea, ya nadie hace eso, nadie hace eso. Es lo que es muy brutal. Y claro, puede haber tramas que giren en realidad, alrededor de ser responsables efectivamente, más que una venganza chistosona, ¿no? No, nada, yo quisiera, primero que nada, que armemos un change.org para que en la próxima película de Regina, en algún momento su personaje tenga que meterle popón en el pantalón a alguien. ¿Eso? ¡Guau! ¡Gran idea! Odio la escatología y últimamente mis ejemplos tienen que ver con popón, o sea, de, ay, o sea, a mí con los niños chiquitos me gusta como molestarlos para ver cómo piensan, porque me causa mucha, digo, no, no soy un ogro, no, pero me gusta ver cómo conectan las cosas y se frustran. Entonces, el otro día dije, ay, ¿tú cubrebocas tiene popó? O sea, es de, ¿por qué popó? ¡Guácala! ¡No! ¡No! ¡Saquen eso de mi cabeza! Nos vamos convirtiendo en tíos. Alejándonos de la mierda, este, un poco lo que iba a decir es, todo esto de lo que estamos hablando también tiene que ver con esta noción de que en el amor puedes hacer que la gente cambie. Otra vez, ¿no? La sirenita, yo puedo hacer que cambie, este, y el amor lo va a cambiar y el amor lo puede todo. Y quiero regresar a este punto que sé que ya habíamos mencionado, ¿no? Pero esto de que yo puedo cambiar a la otra persona lo vemos mucho cuando vemos este conflicto de dos personajes que no pueden estar juntos. Muchas veces tiene que ver con mujer pobre, con hombre rico y demás. Y, este, y tiene que ver con el hombre rico generalmente, este, tiene corazón de piedra, pero con la ternura de esta mujer campesina, pero linda y no sé qué, él va a cambiar. Que, a ver, de entrada yo quiero decir algo acá que puede ser polémico. Y es, la gente rica, los hombres ricos, no se enamoran de las mujeres pobres. Y yo sé que esto suena como una aseveración clasista, pero en realidad lo clasista es lo que hay detrás de esto. Las personas ricas no se enamoran de la gente pobre porque, como dice Raquel Gutiérrez Aguila en este libro de Desandar el Laberinto, la familia muchas veces es vista como una empresa. Y muchas veces la gente rica ve sus relaciones como potenciales inversiones financieras. Entonces, eso. O sea, la gente rica siempre va, la gente rica siempre va a estar viendo cómo ser más ricos. Y para ser, para ser rico, para pertenecer a la clase alta, no hay de otra más que oprimir a gente de clases socioeconómicas más bajas. Entonces, a la gente rica no le interesa de ninguna manera lo que hay en el corazón de Marimar o María Mercedes, ¿no? Por eso son un cuento de hadas, ¿no? Más o menos. O sea, porque fue muy posible que eso sucediera. Perdón. No, no, no. Y justo en eso se basaba el matrimonio. O sea, cuando se institucionó, él instituyó, ¿qué? Se instituyó el matrimonio era porque la familia rica se va a casar con la otra familia rica y porque nos conviene y tal. Y luego le metimos el amor, que fue lo que desgració todo, porque entonces esto que tiene que ser eterno, además tiene que ser amor todo el tiempo eterno. Y si no, te están traicionando y demás. Y entonces te sacrificas para que ese amor siga siendo eterno y demás. Y es lo que también, lo que decía Pablo, es verdad. O sea, lo clasista es escribir a una mujer que no está en la misma posición socioeconómica que idealiza eso. O sea, por eso estamos como estamos. Siempre lo bueno es subir un escalón y lo bueno, o sea, lo chido es el que oprime, ¿no? Porque claro, el rico principal, ¿no? Este nuestro protagonista es un incomprendido, pero toda su familia es un aujete, ¿no? Pero es, o sea, está basado en la misma estructura de, no, yo sé que podemos vernos diferentes, pero al final somos lo mismo y no es cierto. O sea, lo que, ese pedo de que la chica quiera pertenecer a un lugar al que no podría llegar si no es por el hombre, es también lo enfermísimo de, de escribir cosas así. Claro, yo quería apuntar, hay un ejemplo que, pues, analizando esto, me llamó mucho la atención. Había una telenovela que se llama Amor Real, que yo decía, qué raro el título, pero me parece muy importante porque justo se trata de, pues, como Adela Noriega la fueron inculcando como idealizar a su hombre y el matrimonio, etcétera, se casa con un hombre rico porque, pues, ellos se están quedando en la ruina, pero ella en realidad estaba enamorada de un soldado, ¿no? Y, pues, toda la telenovela se trata de, pues, de destruir estas cosas del amor romántico porque ella se va enamorando del güey con el que se casó que ni quería y olvidando al güey del que realmente estaba enamorada. Entonces, me parece como una de esas excepciones que digo, pues, me parece un poco más apegado. Bueno, obviamente, ni siquiera están apagados a la realidad porque están como a principios del siglo pasado, pero como que van, no sé, es diferente como comparado con Frozen, por ejemplo, ¿no? Que lo conoce y ya se quiere casar. Aquí, pues, en realidad se casa con el güey que odiaba, pero, pues, aprende a amarlo. Está un poco raro, pero... Sí, pero a lo que voy a decir es como no se casó con su primer amor, sino se casó con el que le convenía, pues. Pues, sí, una... Sí, pero igual todo está puesto en... Adela Noriega se la vivía llorando, o sea, si tienes una comparación de, puta, estuve llorando toda la noche como Adela Noriega, o sea, sí es un referente de que sufrió toda su vida porque estaba aprisionada con alguien que no amaba y luego aprendió a amar y luego porque se olvidó del otro chavo, ¿no? Y luego, por ejemplo, ¿cómo se llamaba esta de Los Tres Reyes? Ah, sí. Y... Este, Fuego en la Sangre. Fuego en la Sangre, que son estos tres chicos de este tamaño con sombreros así macho, de yo te protejo y te salvo, y en un caballo sin camisa, decían, oigan, guácala, ya, o sea. Me dijo, no, no, chico, ¿qué? Bueno, Sergio Boiri, que siempre ha sido el, o sea, bueno, uno de los como galanes maduros, camaleónico con su sombrero y su hijo. Siempre. Ese es su personaje. Es el mismo, pero siempre es un violentazo de miedo, o sea, no, nunca ha tenido una reivindicación, nunca, o sea, siempre es malísimo, nunca se va como a un, no, porque, pues, de chiquito, su papá, o sea, nunca nos enseñan a ser responsables, efectivamente, es como, él es malo porque él es malo, y ya. Y entonces, en vez de enseñarnos a, pues, no sé, a que la vida real puede solucionarse de ciertas formas, que creo que es un poco lo que deberíamos hacer, o sea, nuestra responsabilidad, o algo así, o que haya un juicio hacia eso, pero no, nada más están como arquetipos de... ¿Y no creen que ahora está como cambiando un poco la cosa? O sea, como con el tema de los aristemos, lo pienso yo, ¿no? Que fue esta cosa que empezó muy de entre amistad, jueguitos, y luego ya se transformó en lo que viene siendo el amor, ¿verdad? Pues creo que es como que es un poco más actual eso, o qué opinan, no sé si les parece una buena ejemplificación de lo que ahorita, o cómo se vive ahora el amor. Sí, yo diría que sí y no. O sea, para empezar ya a estar contando otras historias que no sean nada más, pues, sobre... Heterosexuales. Ajá, sobre una pareja heterosexual, pues bueno, me parece que es un avance, y pues como siempre, y ese es otro tema, pues la representación es importantísima, ¿no? O sea, yo no tuve un aristemo cuando tenía 14 años, y para mí hubiera sido importantísimo verme reflejado, y ver otras historias, algo muy chingón de los aristemo es que nos cuenten a otras, a lesotres, historias en donde no estamos necesariamente perdiendo o sufriendo, ¿no? En donde existe la posibilidad de pasarla bien. Pero por el otro lado, pues también estamos replicando este modelo de no estoy completo si no tengo a mi media naranja, ¿no? O sea, no quiero invalidar los esfuerzos de la gente detrás de los aristemos, me parece algo muy chingón y algo muy positivo, pero bueno, también por el otro lado, pues estamos regresando como a este modelo de yo no estoy completo si tú no estás, y también hay mucho de sufrir por amor y ta, 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 que también yo sé que también están hablando, pues a veces de homofobia y de otros temas. O sea, creo que es interesante, y a mí me encanta que existan los aristemo, pero creo que seguimos recargándonos un poco en cuestiones de amor romántico, no sé. Sí, y ni hablar del estereotipo, ¿no? O sea, siempre tiene que haber una distinción física, visual para el espectador de que estamos representando a alguien de la comunidad, ¿no? En una cosa como clarísima para que el espectador diga, ah, este, ella es, ¿no? Que también es, pues, re peligroso. Y, o sea, sí, sí se celebra el que estén tratando, estemos tratando de contar historias diferentes, pero creo que sí, todavía estamos ahí clavadillos en nuestro pasado. Pero poco a poco, chica, poco a poco. Sí, claro, sobre todo tenerlo en Televisión Nacional, me parece que ya es un gran logro, ¿no? Bueno, ahora, yo también quisiera regresar un poco a esto que decía de Sergio Goyri ahorita, y de Adela Noriega, ¿no? De que por un lado tienes a Adela Noriega que sufre y sufre y sufre, y llora y llora y llora, y por el otro lado tienes a gente como Sergio Goyri, que va, es que me da mucha risa la imagen, de un güey en caballo con el pecho peludo al aire. Bueno, eso, creo que es interesante analizarlo también. Hay una, también hay, pues, hay algo bien peligroso de pensar que el amor es sufrir, es pasarla mal, y es aceptar también agresiones, ¿no? O sea, creo que eso también es importante analizarlo. El amor romántico, también una de las cosas que dicta, es que el amor consiste en, a veces, aceptar agresiones porque eso son muestras de amor. Tal cual, me parece así, un ejemplo clarísimo y perfecto el que diste al principio, Regina, esto de, esto que hizo Will Smith, ¿no? Y que él además lo enunciara, ¿no? O sea, el güey verbalizó esta cuestión de, el amor te hace hacer cosas locas, y es como, no, señor, ustedes son un violento, ¿no? Este, eso. O que me dicen también, ¿no? Hablando de que los celos son aceptables en los hombres, no así en las mujeres, pero en los hombres. Por ejemplo, a mí, yo siempre le decía a Raúl cuando veíamos Teresa, porque ahí sí, no, no lo vamos a negar, Teresa, wow, qué inspección, no, pero, pero, Teresa, que es una novela que la verdad, pues sí veíamos, o sea, me acuerdo que Angélica Boyer, la más zangoloteada, ¿eh? Era un zangolotear a la pobre mujer, todo el tiempo, que a Raúl y la zangoloteaba, que era como, oye, amiga, eso no es, y justo te enseñan que este tipo de cosas, el agarrarte del brazo y jalarte, el celarte, el apretarte, eso, eso es, eso se llama violencia, eso se llama violencia y no hay que romantizarlo. Sí, no, esta agarrada de hombro que es como reacciona, no, háblame, o sea, sí, y sale en todos lados, es muy de la telenovela, el este, y el esto, el que agarras de la muñeca a la chica, así como, ¡basta! Es violentísimo. Y las violencias psicológicas como la de Betty la fea, o la fea más bella, pues, o sea, de Jaime Camil, ¿no? Este, usando a la, bueno, no Jaime Camil el personaje, ¿no? Porque no sé cómo se llama Jaime Camil, pero bueno, el personaje, este, utilizando, manipulando, así como queriéndola conquistar, pues realmente, pues porque sabe que eso le va a traer beneficios a la empresa, ¿no? Y jugando con sus sentimientos y, pues, la morra enamorada porque dice, pues, nadie se ha fijado en mí y entonces voy a hacer lo que él me diga y hacer lo que tenga que hacer, incluso en contra de sus propios valores, ¿no? Porque en la fea más bella esta mujer, este, engaña, maquilla números, este, todo, solo por amor, o sea, solo porque el güey le hablaba bonito. Y hablando de, el otro día en tu nueva plataforma VIX, había una sección, ¿tú fuiste el que lo puso? Sí. Sí, de transformaciones asombrosas, ¿qué es eso, güey? ¿Cómo que transformaciones asombrosas? Me pareció, se lo mandé a todo el mundo y lo he así dicho por todos lados, oye, persona encargada de hacerlos, drama, comedia, transformaciones asombrosas, de gordas a flacas, o sea. Y de ni siquiera, o sea, de botargas, literal, porque no son actrices gordas, de ponerles botarga, a quitarles la botarga. Sí, la mano así, el cuello, y luego sale el parmi, o sea. Los dedos así. Sí, 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 sí. Esto te queda grande así. Absurdo. O sea, sí. Esas cosas ya que ni las suban a VIX, o sea. O sea, porque vale la pena decirle a la persona encargada de hacer las categorías que, pues, que está mal. Oye, aparte, pues, tu plataforma gratis, etcétera, tienes una gran, gran, gran oportunidad para meter, sí, tu contenido antes, pero contenido diferente, y sigue estando en el mismo, como paréntesis, pues, está difícil. Sí, claro. Totalmente, y es un generador, hablando de amor romántico, es un generador de estereotipos total, ¿no? Estoy de acuerdo, o sea, entiendo que este contenido se hizo antes, ¿no? Entiendo, como siempre decimos, ¿no? Que no vamos a juzgar con ojos del presente algo del pasado, o sea, sí, es verdad. Pero alguien en el 2022 nombró la categoría transformaciones asombrosas, este, y eso, pues, genera, eso es muy violento. Es muy violento también decir, qué asombroso es que pasaste de ser fea a bella. Lo único que sucedió es que a esta mujer le quitaron los brackets y los lentes. Es muy, muy, muy fuerte, y hay un montón de violencias detrás. Y hablando de violencias, como para ir cerrando, otra cosa que me parece importantísima nombrar cuando hablamos de amor romántico es que creo que el amor romántico muchas veces maquilla, ya que hablábamos también de Jaime Camil, maquilla el amor y lo, más bien, maquilla el acoso de amor y de algo romántico, ¿no? Creo que otra cosa, otro de los pilares más importantes del amor romántico es el nunca rendirse. Te enseñan que es súper romántico y que es una muestra de amor total y absoluto que un hombre luche por ti, ¿no? Que además le llaman luchar, que luche por ti, que no se rinda. Siempre hablamos de medios mexicanos, pero, por ejemplo, el ejemplo como más claro que tengo ahorita es esto que sucede en Love Actually, que también es una película que todo el mundo recuerda como algo súper entrañable. El hecho de que este cabrón vaya a la casa de la Keira Knightley y le toque y tenga, este, las cartulinas en donde dice, ya sé que no puedes decir nada, no digas nada, pero yo te amo, aunque tú estés casada. O sea, esta cosa de, y yo no me doy por vencido, no me doy por vencido, eso es acoso también, o sea, no dejar de insistir, es súper acosador y es súper violento. Y nos han enseñado las telenovelas históricamente, que es de lo más romántico, ir por ella y hasta que diga que sí, no sé qué. Y eso, pues, va en contra totalmente de la noción de que no es no, ¿no? Sí, es correcto. No, y tiene un video guardado de ella así, en un close-up, así, oye, es de... Y también ya cuando lo logran, o sea, yo he escuchado muchas veces que también ha sido como por las telenovelas, como lucha por tu matrimonio, ¿no? Como no te puedes divorciar, no, 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 tienes que hasta el final así partirte la madre en la meta con tal de que, de no fracasar como en tu matrimonio. Y es como de, pues, ¿qué tal que al segundo día de que me casé ya me di cuenta que no era lo que yo quería? Punto, ¿no? Que la empresa no quiebre, ¿no? O sea, Jaime Camil llegó tan lejos para acosar a Lucero que se travestió en Por Ella Soy Eva. O sea, ¿qué nivel de acoso de, no, estoy dispuesto a hacer drag diariamente? Sí, claro, y a que mi masculinidad se vea afectada y que ahora soy mujer, soy frágil también. O sea, muchos mensajes que no entendíamos, güey, y de pronto, y estamos de acuerdo y siempre decimos que estamos aprendiendo y deconstruyéndonos y reconstruyendo. Y a veces en el medio en el que trabajamos es difícil en un set decir, oigan, pues esto se hace o esto no, o cómo trabajamos para llegar a un punto medio porque esto no está bien, ¿no? O sea, son muchas cosas atrás que de pronto nada más vemos por adelante, pero lo que a mí se me hace brutal es que sí sigue habiendo telenovelas ahorita, a esta hora, que sigue siendo lucha por amor. Y quédate en el matrimonio y no te salgas de ahí porque de verdad se quieren y se aman, güey. Es muy peligroso. Pues sí. ¿Quieren ir a las recomendaciones o tienes algo más tú? No, si quieres antes de las recomendaciones podemos leer lo que nos escribieron. Ah, va, 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 va. En el Twitter. Ok, pues miren, yo pregunté qué ejemplos recordaban de amor romántico en los medios mexicanos. Voy a leerles algunas de las respuestas. No soy tan santo, guión bajo, nuestro amigo no soy tan santo. Ok. Nos pone Marimar y el Sergio, y el joven Sergio. Sí, totalmente, ¿no? Esta cosa de no podemos estar juntos, pero el amor va a derribar todas las barreras. No, y que él educa, él la, él la, no, la, 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 la cambia de salvaje a una mujer de sociedad. Que eso está bien colonizador también, ¿no? ¿Qué más? Tenemos, arroba caro rf 1999, Flor Silvestre y Antonio Aguilar, no tengo ni idea de quiénes son estas personas. Son los, los papás del otro Antonio Aguilar, que ya falleció el señor, pero, este, sí, pues ellos, ellos son, pues como una pareja familia mexicana. ¿Hace cuenta como los Fernández? Sí, una familia mexicana muy tradicional. Ok. Tenemos, arroba Anipaz, que nos pone Renata y Ulises, la de abajo, arroba Paulina M. Silva, nos pone Mariela del Barrio, la manera en la que el personaje de Italia aguantó tanto maltrato del protagonista en nombre del amor. Sí, yo, yo creo que, otra vez, todas estas historias de mujer pobre pero honrada, este, se enamora de hombre rico y malvado que cambiará por el amor, pues sí, responde mucho al amor romántico. Que además, todas las telenovelas de Italia, pues son, no son otra cosa más que la cenicienta tropicalizada, ¿no? Este, ay, esto está muy interesante, arroba Nels, T-G-M-A, la pelea de Pau Rubio y la Guzmán por Eric Rubín. Ese hombre es mío. Ese hombre es mío, güey. Y Eyguera. O sea, pues sí, en general, pues todos como que crecimos con eso, como el defiende tu amor a capa y espada, ¿no? Este, y luego salió este dicho que me acuerdo, pues seguramente lo han oído, como el de, si amas algo, déjalo ir y si regresas tú, Yisi, ¿no? Es que nunca lo fue, una cosa así. Este pedo de la posesión, güey, mi mujer, ¿sabes? Es mi, o sea, mi vieja, mi, ¿no? No, digo, de parte machista, mi socio y demás, pero mí es, es, güey, sí, de que tu pareja no puede, no puede irse de fiesta, no puede estar solo, no, solo tiene que estar contigo, ¿no? O sea, no puedes como, de, ah, si tú, hoy te vas a ir tú de fin de semana con tus amigos, chido, ¿no? O tú con tus amigas, no, o si es mujer, solo con amigas, ¿no? Porque si se va con hombres, entonces ya tengo que ir yo, porque quién sabe qué pueda pasar, pues sí, porque no nos podemos controlar, porque somos 15 animales, ¿o qué? Oye, no, comunicación, 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 o sea, acuerdos, este, ya, ser responsables, ir a terapia, ver de dónde, o sea, porque los celos y etcétera, pues tiene más que ver con uno, ¿no? Y si la persona con la que estás tiene necesidad de irse con otras personas, pues decir, ¿qué hacemos? O nos vemos de vez en cuando, o somos una pareja, o etcétera. Pero es que no, no hay que proyectar lo que nosotros pensamos del, o sea, que es una relación sana en la otra persona. Hay que platicar. Definitivamente. ¿Tienes otro? Eso está, eso está muy cabrón, porque creo que otra cosa que no mencionamos sobre el amor romántico es que mucha gente te vende el amor romántico, como el amor es aceptar y no cuestionar. El amor todo lo perdona, todo lo acepta, y me parece clave lo que acaba de decir, Regina, creo que uno de los primeros pasos para reconstruir el amor romántico es ese, el comunicarnos, el aprender a comunicarnos, el ser asertivos, y el acercarnos a estas ayudas, ¿no? A terapia y demás. Pues hay varias respuestas más, la última que voy a leer, porque es muy raro esto, yo no estoy necesariamente de acuerdo, pero quiero escuchar tu opinión, Regina. Arroba, it's me, Pablo M, pone Federica y Ludovico Peluche. Pues es muy tóxico, o sea, eso más bien es una relación toxiquísima de sí, de un matrimonio que sigue. También sé que hemos hablado de la familia Peluche, y ustedes han hablado también de la familia Peluche, y creo que justo pensando en que fue algo de hace 20 años, y luego lo vuelves a ver, y yo nunca los vi más que cuando salieron. O sea, si está en la tele, no me gusta verme, pues. Pero sí he puesto atención en algunas cosas, o sea, desde la canción inicial, ¿no? Es, este, tú eres un insecto, y entonces tú eres la tarada que yo quiero, ¿sabes? O sea, amor de, sí, pero con una violencia detrás brutal, ¿no? Y perpetuando el estereotipo de la mujer histérica, y el bullying, y el, este, no sé, el niño tonto, y, ¿sabes? Este... Sí, súper, la relación tóxica, ¿no? Este, y que está justificada porque, pues es que son lo único que se tienen, y ya son familia, y pues, ¿cómo se van a separar? Sería peor para las criaturas que se separaran. Claro, y creo que hay por ahí, este, algún episodio en el que se separan, y entonces se dividen, y quién se va con quién. Creo que Eugenio con el vecino, y entonces la vecina le da consejos a ella de cómo chingarle la vida al otro, ¿no? Después de la separación, que, pues sí, o sea, en afán de buscar la comedia, porque a veces, claro, todos cometemos errores, ¿no? Y en lo pasional, y etcétera, de no saber manejar una emoción, pues igual le puedes hacer daño, y luego te das cuenta que estuvo mal. Pero, este, pero sí creo que más bien es una relación muy tóxica, en general, una dinámica familiar tóxica. Pero les quiero con todo mi corazón, y estuve ahí 10 años, y pues ahora sí. Ay, claro, todos crecimos con eso. ¿Tienes otro, Pablo? No, si quieres pasemos a las recomendaciones. No sé, Regina, si tú, nuestra invitada de hoy, tenías claro qué te gustaría recomendar. Puedes recomendar desde un libro, una peli, una serie, lo que tú gustes. Entonces, bueno, hablando de el amor y de libros, El fin del amor, de Tamara Tenenbaum, es una belleza. Ella es argentina, y justo habla de coger, amar, habla en este siglo, en esta época, y cómo nos educaron, y cómo ha cambiado, y cómo tenemos que desatarnos del amor romántico. Entonces, ese lo recomiendo mucho, muy. Hay un episodio de un podcast que se llama Desenredar la Madeja, de tres chicas que también habla del amor romántico. Es uno, creo que es de sus primeros episodios. Y hablando de gente pelirroja, no, pero es que vi recientemente Turning Red, y creo que qué diferencia de la sirenita que se quita la voz y no sé qué, ahora creo que leí en un meme o algo así, que ahora los personajes de Disney están aprendiendo de que su familia son personas también y tuvieron errores, y qué hacer con esa educación para, o sea, en tu vida, ¿no? Entonces, pues creo que ahí va también. Turning Red me pareció muy chido, y además es una chica dosmilera que sigue una especie de Backstreet Boys con la que me identifiqué absolutamente. Entonces, me pareció muy buen mensaje. Muy buen mensaje, sí, increíble, Turning Red, me encantó a mí también. ¿Quieres que recomiendo? ¿Eh? ¿A ti no? Obviamente, me explotó la tachísima, obviamente me hizo esponjita el corazón, pero bueno, ya que estamos en las recomendaciones, vayan a escuchar El Poder de la Amistad, con Grecia Castillo, Pablo Araiza. Yo fui, hablamos de Turning Red, y estuve a dos de llorar. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Ok, yo les quiero recomendar una película que se llama Isn't It Romantic, que es con, ay, ¿cómo se llama esta actriz? ¡Ah! Fue Rebel Wilson. Rebel Wilson. Rebel Wilson, donde, pues, nos habla de, pues, ella es como una comedia romántica, pues, pero que se burla de las comedias románticas, porque ella, a partir de que tiene un accidente, después de un asalto, pues, se vuelve todo, toda su vida se vuelve comedia romántica, donde, pues, ella ya anda como con, este, hace cuenta como su mejor amiga, de repente se vuelve su enemiga, porque las mujeres tienen que ser enemigas en este tipo de historias, ¿no? Este, y este, empiezan a competir, y es como, güey, pero pero éramos mejores amigas, y su otro amigo, este, se vuelve gay, ¿no? Porque, pues, el mejor amigo de una mujer solo puede ser gay, entonces, está muy chistosa, y creo que, justo, es una crítica como a lo que hemos llamado romántico o romance, y, además, se van a divertir mucho, entonces, Rebel Wilson y Isn't It Romantic está en Netflix. ¡Ay! Y si no han visto Succession, siempre hay que, este... ¡En la vida! Así nada más, por si dicen, ya acabé mi serie y no he visto Succession, hay que ver Succession. Es brutal. Es brutal. Y, sí, este, ya por recomendar otra cosa, vean Resistiré, está buenísimo, es un reality, donde se acaba el amor, todo es dinero. ¿Cuál es Resistir? ¡Ah! Que no pueden... Comer nada. Ajá, o sea, pero que van perdiendo el dinero de los demás. Sí, ¿no? Tienen un millón de dólares para todo, son 20 personas, y, pues, te van tentando, así como, ah, pues, ¿quieres comer hoy porque no has comido en tres días? Pues, este sándwich te va a costar 10 mil dólares, entonces, tú dices, ay, sí, la neta, yo ya tengo mucha hambre, y ya, y así está. Y la gente se pelea muchísimo. Sí, obvio, es una mezcla entre Big Brother, el reto Cuatro Elementos, y... Survivor. Y Survivor, exactamente. Y Acapulco Short, porque hay mucho alcohol. Acapulco Short, mira, también, un ejemplo también de gente tóxiquísima. Tóxiquísima. Eso es que... Pero ahí está uno, ¿verdad? Ay, ya está. ¿Quién a la isla? No. Pues sí, resistiré nuestra cocaína ahorita, la verdad, ¿no? Ni siquiera vamos a mentir, así estamos enganchadísimos. Lo voy a ver. Pero bueno. Este, yo les recomiendo, yo les recomiendo La Peor Persona del Mundo. Es, este, película nominada a Mejor Película Extranjera, a los Oscar, este, de este año. ¿No? Es una película que sigue la historia de una mujer de 29 años que está a punto de cumplir 30 y que tiene que confrontar cosas que ella cree que la constituyen como adulto, ¿no? O sea, de repente tiene que justamente empezar a deconstruir el amor romántico, tiene que empezar a tejer cuál es su identidad y si esto tiene que ver o no con la... con su ocupación profesional. Entonces, bueno, nada, es una película sobre crecer, sobre madurar y sobre, pues, encontrar tu identidad. Es una gran película, es más contemplativa, este... Pero nada, se la recomiendo, increíble, y vean, resistiré, y así. Y escuchen nuestro episodio de tele de Acapulco Short y de la familia Peluche y de todos los que hemos hecho. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, Regina, por venir a este show. Muy feliz, muchísimas gracias. Comentemos más cosas, me gusta, me gusta este desenrede de nuestras realidades y, pues, nosotros que nos dedicamos justamente a contar historias, escribirlas, etcétera, saber qué podemos hacer desde donde estamos parades. Y, pues, nada, qué bonito platicar con ustedes. Les quiero. Igualmente. Bonita tarde. TQM, y cuando quieras volver, este es sensacio. No es sensacio, siempre invítenme, ¿eh? Yo feliz. Mil gracias. Chao. Bye, Abby.